Con juegos y dinámicas, este martes 5 de septiembre se realizó una actividad que reunió a estudiantes y representantes de instituciones y que tuvo como objetivo la prevención del suicidio. Queríamos trabajar en un centro educativo con jóvenes, que son los que principalmente están presentando algún tipo de conducta suicida. Entonces tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con prevención y promoción para que ellos tengan las herramientas necesarias para que puedan tomar decisiones, para que puedan saber qué es lo que quieren hacer, para que puedan enfrentar las diferentes circunstancias que se le presentan en el transcurso de su vida y más que todo en este periodo de la adolescencia que es de pronto a veces crítico, ¿verdad? Los participantes destacaron la importancia de la actividad. Para mí es muy interesante lo que estamos haciendo y se aprenden muchas cosas como valores de la vida y todo eso. Y la verdad es que yo la veo muy divertida y nos está dando un buen ejemplo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la prevención? Los juegos y las actividades porque son muy divertidas y estamos aprendiendo a compartir. En las instituciones de Pérez Celedón son claros acerca de los detonantes que pueden deparar con acciones suicidas. Creo que estas actividades son muy importantes para los chicos porque la recreación los hace olvidarse de muchas otras cosas y como sabemos el suicidio en los jóvenes se está dando mucho a nivel nacional o a nivel mundial, ¿verdad? También, pero nosotros lo que tratamos como red es esto, ¿verdad? Una integración en este caso de los dos colegios para que ellos puedan compartir y puedan desarrollar este tipo de actividades que les hacen olvidarse de muchas otras cosas y compartir. Como universidad venimos a apoyar las acciones del plan anual de trabajo que tenemos y hoy vamos a estar trabajando acá específicamente la estación nuestra, el autoconocimiento, que es la primera habilidad que la OMS ha dicho importante para generar factores protectores. ¿Qué hacemos en la red? Bueno, en el ILAIS, lo que hacemos es ir generando en la comunidad factores protectores que pueden prevenir esas conductas de autolesión. Sabemos que la mayoría de mujeres intentan la parte del suicidio, es donde está la mayor cantidad de mujeres, pero quien hace el acto en sí es una gran cantidad de hombres. Entonces, por eso es la situación que nosotros estamos trabajando, el tema de prevención. Bueno, ustedes ven las diferentes bases que hay aquí. En el caso de la municipalidad y el patronato, nos corresponde lo que es el manejo del estrés y la tensión. Esta actividad se realizó en el Colegio Técnico Profesional San Isidro, en Pérez Celedón.